En los ocho meses y medio corridos de 2013, la Policía dice haber adelantado 2.600 operativos a establecimientos nocturnos que incumplen las normas. A propósito de la orden del Ministerio del Interior de intensificar los controles a este tipo de sitios, el comandante de la Policía Metropolitana propone unificar los horarios de cierre en todos los municipios del Valle de Aburrá. Lo que queremos es efectivamente lograr una optimización de todo el trabajo que puede hacer la Policía Nacional con un cierre unificado de establecimientos en todos los 10 municipios del área metropolitana. Eso lo hemos venido charlando con las administraciones y estamos a punto de lograr que efectivamente se dé. La circular expedida por el Ministerio del Interior da plazo de un mes a los alcaldes para adelantar operativos para el control, sellamiento y sanción de los establecimientos comerciales que incumplan las medidas mínimas de seguridad o que estén modificando su uso comercial. Cuando se hacen estos controles y empiezan a cerrarse, cambian la razón social y de un momento para otro aparece la palabrita club. Busca simplemente que la Policía Nacional, los organismos de seguridad no puedan ingresar fácilmente, pero no llenan los requisitos de club. Las investigaciones de la Policía dicen que en Medellín la mayor problemática con sitios nocturnos que incumplen las normas se presenta en el centro. Casi todos los establecimientos están ubicados cerca de la Plaza de Botero.